Estás escuchando el canal de Puro Despecho La mejor música Vas a ver que no podrás reemplazarme así nomás Porque no igual que yo Vas a ver que no hallarás Quien se entregue de verdad Ni un amor como mi amor Ya verás que no ha de haber Quien te haga estremecer De pasión y de placer De pasión y de placer Lo que he enseñado yo Música Y te verás vas a extrañar Mi manera de besar Y ese amor que yo te di Puede ser que al regresar Otra ocupe tu lugar Y no me acuerde de ti Hoy te dejo en libertad Pero te juro por Dios Día y noche llorarás Día y noche llorarás Porque como yo no hay tos Música Día y noche llorarás Día y noche llorarás Día y noche llorarás Y ese amor que yo te di Música Puede ser que al regresar Otra ocupe tu lugar Y no me acuerde de ti Música Hoy te dejo en libertad Pero te juro por Dios Día y noche llorarás Día y noche llorarás Porque como yo no hay tos Música Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que era imposible Que me prohibía pensar así Música Y ahora que has vuelto Y ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirás Música Si está prohibido 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 que hablen nuestros corazones No hay quien prohíba Mirarte y que entienda Lo que sin hablarme Lo que sin hablar me quieres que sepas Música Si está prohibido Si está prohibido 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 porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mi Piensas en mi Mientras el es tu amante Música Música Quiero que sepas que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Que aunque sabía que era imposible Que me prohibía pensar así Música Y ahora que has vuelto Y ahora me encuentro Que tu mirada me sigue igual Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirás Música Si está prohibido 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 que hablen nuestros corazones Música No hay quien prohíba Mirarte y que entienda Música Lo que sin hablar me quieres que sepas Música Si está prohibido 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 Música Prohibido porque lo quieren los hombres Aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mi Mientras el es tu amante Música 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 ¿A quién voy a contarle mi tristeza? Solo y olvidado Solo y olvidado en esta pieza Viviendo esta terrible soledad Mi amante, compañera y fiel amiga La única que sabe de mi vida Consuelo en mi abandono y orfandad Música Desde que tú te fuiste No es lo mismo No sé cómo es que aún puedes dormido Si desgarrado tengo el corazón Aislado en la penumbra de mi alcoba Percibo tu silueta entre las sombras Y escucho murmurar tu dulce voz Parece una mentira que haya sido Perderte para mí es el peor castigo Qué mal pude yo hacerte alguna vez Si allá con quien te encuentras te rechaza Regresa yo te espero con el alma Yo nunca te he dejado de querer Olor Ya me estás volviendo a dar mamacita Pero bueno En mis locos desvelos veo tu imagen Que llegas y te vas en un celaje Qué horrible pesadilla fantasma Azote que taladra mi cerebro Diciéndome no sueñes más ingenio Déjala ser feliz con quien estás Apiádate de este hombre agonizante Si muero solo tú serás culpable Tormento que no te dejará en paz Si vuelves sanarás Si vuelves sanarás mi cruel herida Si tardas me hallarás tal vez sin vida En el frío panteón me encontrarás Parece una mentira que haya sido Perderte para mí es el peor castigo Qué mal pude yo hacerte alguna vez Si allá con quien te encuentras te rechaza Regresa yo te espero con el alma Yo nunca te he dejado de querer Vengo a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas No comprendo por qué me reclamas Si decías que no te importaba Pero ahora te duele el orgullo Al saber que otro hombre me amaba Y me río de ver como sufres Como ayer te reías cuando yo lloraba Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Voy a darte una explicación Porque ayer me encontraste con otro Él me da el lugar que merezco En cambio tú nunca estás decidido Te da pena contarle a la gente Que me quieres y sueñas conmigo Tú me tienes como un por si acaso Te da lo mismo que vaya o que venga Y no sabes que estoy decidida A dejarte y curar las heridas Todo pasa en la vida Lo debes entender No niego que mucho sufrí yo por tu amor Cuántas amarguras, tristezas y dolor Tuve que aguantarme por culpa de tu amor Pero eso ya pasó Hoy no es ayer Y el amor que sentía en el pasado se quedó Hoy solo vivo el presente y no el ayer No pierdas tu tiempo buscándome otra vez Pues te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Y cuando digo no es no Te lo digo yo Te lo digo yo Te lo digo yo Y cuando digo no, es no Hoy no es ayer que te lloré Que te rogué y muchas veces me humillé Me resigné y ya te olvidé No pierdas tu tiempo buscándome otra vez Pero eso ya pasó, hoy no es ayer Y el amor que sentía en el pasado se quedó Hoy solo vivo el presente y no el ayer No pierdas tu tiempo buscándome otra vez Pues te lo digo yo, te lo digo yo Te lo digo yo y cuando digo no, es no Te lo digo yo, te lo digo yo Y cuando digo no, es no Ojalá este trago me mate cantinero Pa' no volver a beber más por su amor Este despecho me trae maluca el alma Como duele la herida de una traición Si no me mata este trago cantinero Échenle veneno al siguiente por favor Échenle veneno al siguiente por favor No quiero sufrir un día más por ese amor Que de mí se burló y me perdió entre licor Se está acabando el trago cantinero Nada que muero Nada que muero y recuerdes más ese amor traidor Échenle veneno al otro trago y lleve flores Pasado mañana pa' no ver solo el panteón Maldito amor Maldito amor que quise tanto y me falló Para olvidarlo la muerte prefiero yo Trae el otro trago cantinero y adiós pues Cuando tiempo le quede Cuando tiempo le quede regalame una oración Maldito amor que quise tanto y me falló Para olvidarlo la muerte prefiero yo Trae el otro trago cantinero y adiós pues Cuando tiempo le quede regalame una oración Música No me culpen por estar, recordando en este bar, su cariño Nunca pensé amar así, con locura, con amor, con delirio Morirías si te vas, te rogabas sin cesar, no te vayas Y te fuiste vida mía, te llevaste mi alegría Y muchas cosas más, que dejaste una ontería También media vida mía, te llevaste sin pensar Música Ya nadie le importa, ni sufrir Maduro Ya nadie le importa, quiero beber Así de en la estancia, la cintilla Ya nadie le importa, ni sufrir Ya nadie le importa, ni sufrir Ya nadie le importa, ni sufrir Música Amor mío Que no me castigues más Mira como estoy perdido Morirías si te vas, te rogabas sin cesar, no te vayas Y te fuiste vida mía, te llevaste mi alegría Y muchas cosas más, que dejaste una ontería También media vida mía, te llevaste sin pensar Maduro 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 Y hoy me ves Venerme tu adiós, aquí Ya nadie le importa, ni sufrir Ya nadie le importa, ni sufrir Ya llegó el amor, no sé Qué importa, quiero beber Así de en la estancia, la cintilla Así de en la estancia, la cintilla Así de en la estancia ¡Ay, amasita! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Lo nuestro no puede ser solo un sueño En mi pecho todavía vibra el amor Aún siento tus caricias en mi cuerpo Esos besos que hasta siento tu calor Te marchaste, quien te hizo cambiar de rumbo Tú lo sabes que eres mi estrella, mi sol No habrá nadie, quien pueda curar mi pena Vuelve ahora, ven aliviame por Dios Me castiga mi destino sin razón Hoy mi vida no es más que desilusión Vuelve ahora, no seas mala con mi amor Sin tu cariño he comprobado que nada soy Si te alejas de mí para siempre Mi vida seguirá siendo un martirio Te juro por mi alma Que lentamente morirá mi corazón Has logrado que yo sufra intensamente Si por algo me castigas ya no más Que si tengo que corregir un pasado Por lo nuestro me dispongo hasta el final De ti vivo plenamente enamorado Y tu ausencia me lastima el corazón Vuelve pronto, te necesito a mi lado No soy nadie en este mundo sin tu amor Me castiga mi destino sin razón Hoy mi vida no es más que desilusión Vuelve ahora, no seas mala con mi amor Sin tu cariño he comprobado que nada soy Sin tu cariño he comprobado que nada soy Que tristeza tan grande que tengo Sin tu cariño he comprobado que nada soy 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 Y con esto no vuelvo a querer Sin tu cariño he comprobado que nada soy 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 Para ti, mujer querida, la bendita de mi vida, para ti, madre querida, es esta mi canción. Tú que has cruzado tormentas, insomnios por mi cuenta, padrecita Dios te cuide, es el manito de amor. Con las que me acariciaste, de pequeño y hoy de grande, con las que siempre abordaste, mi camino de ilusión. Esas manitos que guiaron, esos mis primeros pasos, son las mismas que hoy me muestran, el fracaso o el amor. Esas manitos que guiaron, esos mis primeros pasos, son las mismas que hoy me muestran, el fracaso o el amor. Gracias por darme la dicha, de llevar tu sangre linda. Gracias por tus madrugadas, y por tu preocupación, y por esas oraciones, que tú en cada mañana, de rodillas con mi aclama, pidiendo mi bendición. Que mi Dios llene tus años, de salud porque te amamos, hoy tus hijos y tus nietos requerimos de tu amor. Madrecita, 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 la bendita de mi vida, que esa cual cagüetería, nunca me la quiste Dios. Madrecita, madrecita, la bendita de mi vida, que esa cual cagüetería, nunca me la quiste Dios. Madrecita, 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 la bendita de mi vida, que esa cual cagüetería, nunca me la quiste Dios. Madrecita, 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 la bendita de mi vida, que esa cual cagüetería, nunca me la quiste Dios. Madrecita, 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 la bendita de mi vida, que esa cual cagüetería, nunca me la quiste Dios. Espero que otro hombre le pague lo mismo con la misma moneda que a mí me pagó Espero que otro hombre le pague lo mismo con la misma moneda que a mí me pagó Yo busco en las copas poder olvidarla y borrar las huellas que en mi pecho abrió Y así poco a poco echar a la hoguera todos los recuerdos que se engan a tu amor Y así poco a poco echar a la hoguera todos los recuerdos que se engan a tu amor Espero que un día recuerde mi nombre y sufra en silencio como sufrí yo Espero que otro hombre le pague lo mismo con la misma moneda que a mí me pagó Espero que otro hombre le pague lo mismo con la misma moneda que a mí me pagó No puedo dejarte escapar aunque yo me haya portado mal Vida mía no fue mi intención lastimarte y hacerte llorar Yo sé bien que es mi forma de ser también sé que tengo que cambiar Vida mía no es por falta de amor que te grito No es por falta de amor mis regaños Soy un tonto volado de genio Y por eso mi amor te hago daño Mi pasión y mi amor están intactos Y lo malo yo voy a cambiarlo Por favor dame un empujoncito Cuanto ayuda yo voy a lograrlo Cristo dice que el amor lo puede todo Lucharé por mi temperamento Tú me ayudas mi amor yo me esfuerzo Por tu amor corazón puedo hacerlo Yo no voy a dejar que lo nuestro Se termine yo amándote tanto Contaré hasta cien cuando haya enojo Y hasta mil cuando me des tus besos No es por falta de amor que te grito No es por falta de amor mis regaños Soy un tonto volado de genio Y por eso mi amor te hago daño Mi pasión y mi amor están intactos Y lo malo yo voy a cambiarlo Por favor dame un empujoncito Cuanto ayuda yo voy a lograrlo Yo me quedo aquí no continúo no No voy más por mucho que te quiera No me vas a utilizar Te amé, te respeté Yo te entregué toda mi vida Pero ya me cansé de tus jugadas, tus mentiras Sabes fuiste tú quien perdió más Porque yo supe organizar Lo que era mío aún lo tengo Tú con tus derroches vivirás Si no supiste aprovechar Qué pena pero lo lamento Sigue tu camino es lo mejor Disfruta tu juventud Diviértete como te gusta Y si extrañas la comodidad En vez de irme a buscar Puedes latirle a la luna Y si extrañas la comodidad Y si extrañas la comodidad En vez de irme a buscar Puedes latirle a la luna Sígueme la tiempo mamacita Sígueme Pero bueno Yo me quedo aquí no continúo no voy más El gusto que te daba Lo tendrás que recordar Ojalá que tú aprendas Quién se debe valorar No hagas lo del hijo ingrato Porque no soy tu papá Sabes fuiste tú quien perdió más Porque yo supe organizar Lo que era mío aún lo tengo Tú con tus derroches vivirás Si no supiste aprovechar Qué pena pero lo lamento Sigue tu camino es lo mejor Disfruta tu juventud Diviértete como te gusta Y si extrañas la comodidad En vez de irme a buscar Puedes latirle a la luna Y si extrañas la comodidad En vez de irme a buscar Puedes latirle a la luna África Musica Musica Como regalo de Dios a mi sendero llegó La mujer que me ha robado toditito el corazón Pero al final de los días con su fe me demostró Que si Cristo era mi vida mi consuelo era su amor Que por eso la quiero tanto Que por eso es que hoy le canto Este bolero moruno Que me ha salido del pecho Pues soy un hombre derecho Y respeto algo tan santo Ay Cristo de los milagros Te pido que me la cuides Que si la llego a perder Yo te juro que es don mío Me muero en un mar de llantos Cuídalo mucho Señor Mi Señor de los milagros Que por eso la quiero tanto Que por eso es que hoy le canto Este bolero moruno Que me ha salido del pecho Pues soy un hombre derecho Y respeto algo tan santo Y respeto algo tan santo Ay Cristo de los milagros Te pido que te pido que me la cuides Que si la llego a perder Yo te juro que es don mío Me muero en un mar de llantos Cuídalo mucho Señor Mi Señor de los milagros Con qué cara mi vida viene A pedirme que vuelva contigo Si vergüenza parece no tienes Y culpable de todo tu asido No insistas no quiero tus besos Hoy mi alma ya no está vacía Tú mataste el amor de aquel tiempo Me dejaste cuando más te quería No me pidas que te perdones Todo el mal que le hiciste a mi vida Puedes irte por donde viniste No vuelvas No te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiere la verdad La verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío No insistas no quiero tus besos Hoy tu puesto se encuentra ocupado No le llegas ni a los tobillos Y ahora estoy recuperando Y ahora estoy recuperando el pasado Que viví cuando estaba contigo Hoy de nuevo el amor ha llegado Puedes irte por donde viniste Ya no vuelvas No te necesito Ya mi pecho se ha vuelto de hielo No te quiere la verdad te digo Ese día que tú lo dejaste Con tu ausencia se murió de frío Hace muchos años Que por ti he sufrido Y sigo sufriendo Pensando en tu amor No sé si es castigo Que el cielo me ha dado Verme enamorado Con tanta ilusión Verme enamorado Con tanta ilusión Tu sabes lo mucho Que por ti he sufrido Y a ti no te importa El verme sufrir Pero así es la vida Te sigo queriendo Para ver si un día Te apiadaste de mí Pero así es la vida Te sigo queriendo Para ver si un día Te apiadaste de mí Yo sufro en silencio Y a veces delirio Tal vez esperando Lo que no vendrá Pero ese es mi signo Tener la esperanza Tenerte en mis brazos Poderte besar Tenerte en mis brazos Poderte besar Si un día Si un día tú te apiadas De mis sufrimientos Seré un ser dichoso Seré un ser feliz Tendrás a tu lado Al ser el que te adora Tendrás mis arrullos Caricias de amor Tendrás a tu lado Al ser el que te adora Tendrás mis arrullos Caricias de amor Al ser el que te adora Caricias de amor Caricias de amor Caricias de amor Cariennent Car هذه la esperanza Tendrás a tu lado Caritas a tu lado Caritas a tu lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No aguanto más, no quiero seguir aquella luz de oscuridad que me da tu amor y yo sin temor me sumerjo y dejo que me lleve la ansiedad. No es un error, es que tu amor me lleva lejos hasta un viaje sin final. Me deja ver que no hay querer que se compare con tu forma de besar. Es que tu amor es todo para mí, tú significas la verdad de mi existir. Me das la fuerza y valor para vivir, con tus caricias fue que yo aprendí a sentir. Pero no quiero sufrir más este dolor que me atormenta y me hace perder la razón. Es preferible tener muerto el corazón a estar pagando en una pérdida ilusión. No debo seguir. Para qué insistir si ya sé que alguien ocupa hoy tu corazón. Me oculta el sol y sin razón, sedienta quedo de tu oasis de pasión. Es que tu amor es todo para mí, tú significas la verdad de mi existir. Me das la fuerza y valor para vivir, con tus caricias fue que yo aprendí a sentir. Pero no quiero sufrir más este dolor que me atormenta y me hace perder la razón. Es preferible tener muerto el corazón a estar pagando en una pérdida ilusión. No quiero sufrir más este dolor que me atormenta y me hace perder la razón. No quiero sufrir más este dolor que me atormenta y me hace perder la razón. No quiero sufrir más este dolor que me atormenta y me hace perder la razón. No quiero sufrir más este dolor que me atormenta y me hace perder la razón. No quiero sufrir más este dolor que me atormenta y me hace perder la razón. No quiero sufrir más este dolor que me atormenta y me hace perder la razón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te marchaste, ¿quién te hizo cambiar de rumbo? Tú lo sabes que eres mi estrella, mi sol. No habrá nadie quien pueda curar mi pena. Vuelve ahora, ven aliviame por Dios. Me castiga mi destino sin razón. Hoy mi vida no es más que desilusión. Vuelve ahora, no seas mala con mi amor. Sin tu cariño he comprobado que nada soy. Si te alejas de mí para siempre, mi vida seguirá siendo un martirio. Te juro por mi alma que lentamente morirá mi corazón. Has logrado que yo sufra intensamente. Si por algo me castigas ya no más. Que si tengo que corregir un pasado. Por lo nuestro me dispongo hasta el final. De ti vivo plenamente enamorado. Y tu ausencia me lastima el corazón. Y tu ausencia me lastima el corazón. Me castiga mi destino sin razón. Hoy mi vida no es más que desilusión. Vuelve ahora, no seas mala con mi amor. Sin tu cariño he comprobado que nada soy. Sin tu cariño he comprobado que nada soy. Audio Jungle. 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 Gracias por ver el video AudioJungle 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 Gracias.